Un animal se llama pez arquero. Es un pez muy curioso, ya que puede disparar un chorro de agua para cazar a insectos que están sobre las hojas y así son su comida. Los pez arquero son unas criaturas de agua dulce y sagrada. Se ubican usualmente en Australia y Asia Tropical, mayormente en Nueva Guinea y el norte de Australia. Habitan lagos donde cazan alimentos. Podemos encontrar a este animal cerca de la superficie del agua buscando sus presas, los insectos y otros invertebrados. El pez arquero es un pez social que vive en Madrid. Se nutren de arácnidos, insectos que cazan en la superficie del agua, escupiendo agua sobre ellos, por lo que son conocidos como carnívoros. También se alimentan de algunos crustáceos y peces de menor tamaño. El peces, el chorro de agua del pez arquero no funciona, así que lo mejor es que salten. Adiós, recordad, podéis verme en Instagram y suscribiros a nuestro canal y dadle un like. Hasta luego.